jajajaja Hola a todos, volvemos a Skyrim si, si, nuevo personaje si, lo se eh, ya esto es cosa de de que yo me aburro mucho bueno, no es que me aburra es que no me terminan de convencer casi ningún personaje así que, pues acabo haciéndome siempre uno nuevo y bueno pues, la mala costumbre ehm, si, tengo me he hecho un nuevo personaje de un mago de alteración, entero, puramente de alteración así es que si veis este total índice de armaduras, simplemente que bueno, que los hechizos de las armaduras de mago son muy buenos y bueno, tiene mucha historia que luego tengo, siempre que pique un staff que me potencia el resto de los hechizos o sea, siempre puedo tener este que es el millón del mod que lo tengo que cargar todo el rato no es lo único que me hace pero de los hechizos o de los hechizos genial, es todo genial todo fantástico, mola muchísimo como siempre me mola el rollo de la druida ya lo sabéis yo tengo un poco que no hace nada así como para enseñar he pensado, bueno, pues os voy a enseñar así más o menos como se consigue el... o sea, es el... 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 lo diré lo diré lo diré pronto eeeem... un walkthrough es un caminillo para enseñaros como se consiguen todos los hechizos de de... 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 un mod del skyrim bastante bueno por cierto que tiene cuatro transformaciones se transforma en un logo de yendo un tipo de fuego un oso de tierra y un espigan que se cura todo el rato bueno, al principio os llega... os pedirá que vayáis a... a... a carrera blanca bueno... a... a cuenca de dragón para ver a parengar en concreto os llega por el mensaje claro, os llega un... un mensajero con un mensaje que dice oye esta carta está sellada os trae esta carta se abre y... no sé quién te la manda pues en teoría te la manda a parengar entonces si tienes que ir a parengar a hablar con él y te vende él si le das a... que tienes a la venca te vende este old tome te dice que... que oye que... que no le da tiempo a descifrarlo pero que te lo deja a ti porque sabe que no eres como los nórdicos que como la toman por la mano bueno... lo de siempre y... cuando abres esto te encuentras que están en la agenda pero tienen los edificios así muy monos tal como así total no sabes qué coño significa no tienes ni fruta ni idea de lo que dice ahí pero quieres descifrarlo entonces la misión dice claramente pues... donde voy yo este punto eh... los particles aquí eh... cheque de arcanium por la book of palmer language eh... cheque de arcanium yo la primera vez que vine pensé bueno pues estará por el arcanium no... lo tiene el tío y te lo vende por mil y pico de oro por cierto carísimo pero... no hay 60 mil aproximadamente así es que que tienes a la venta y de la venta ¿ves? palmer sigilis este es el que tenéis compréis esto y luego te pide que consigas un link y una quill bueno yo... es que soy un poco tramposo y paso de buscar la quill y el... el link of paper y todo el reloj y todo la pesca me dan por culo yo me pongo 5 rayos de papel lo tengo por aquí lo tengo por aquí tiro de... de mi otra esta de la... de la este cuando tengáis todo ¿vale? cuando tengáis rollos de papel coger varios rollos de papel porque luego vais a tener que producirlo cuatro veces el libro y te cada vez que introduces que elimina un rollo de papel así es que es mejor que tengáis varios rollos de papel en plan rollo de 5 o 6 rollos de papel que tampoco son muy complicados si no sé bien pero están por ahí sueltos lo que me echas en las almorres y esas cosas y el link web se lo puede robar tranquilamente aquí lo que pasa es que roba el tapeo pero... si no se entera ojo que va bien por la gente no se entera y saquen una angle y ya... joder que mal me va este tío por que va tan mal a ver tranquilo estira uno y saquen una angle y una quick bueno, bueno pero para ver el total eh no entiendo por que va tan mal sino por el calor como de aquí hace tanto calor pues me va peor del ordenador vamos a ver total total genial una vez tengais todo esto leais el founder syphilis y de arriba pones los seteances para el grupo de book tal no se que genial se produce la primera parte del libro producís la esta y salís al fuera y aparece el research journal el editor el editor el editor el editor si se me pasa algún día ya y os enseña el research journal ¿vale? el research journal os dice fue muy difícil claro si lo queréis leer en este video íntimamente dice completar los practicum y tienes ya la primera la primera la primera área que te dice aquí el séptimo software ¿vale? pues simplemente tenéis que ir al séptimo software voy a quitar eh esto voy a dejar de grabar y cuando me está clicando eso ahí se bueno acaba de llegar al puesto avanzado como dice you fill the chilling presence y te aparecerá por aquí el este ¿que es peor? voy a ponerlo a ver y aquí aparece el nuevo libro simplemente tienes que matarlo uff dios chaval que las ni uff bueno tal y cuando lo matáis Simplemente absorbes el alma, es un dragón, muy correcto, tío, qué horror que la hace mierda, tío. Bueno, a ver si ahora va un poco mejor. Vale, si simplemente absorbes el extra y te hidratas al aspecto. Ya me lo pongo siempre favorito, lo tenéis aquí en PES, ¿vale? Simplemente... Para que lo pienso terminar con favoritos, lo voy a poner en PES. Vale, el 5, pues, o sea, te activas, le das la Z y se tira. Como si fuese un grito. Y luego, pues, te juega uno de los excepciones de especialidad. Este en concreto es muy bueno, porque a partir de nivel 40 puedes caminar sobre el agua. Este es muy bueno. Bueno, el primer ataque es un ataque normal, ¿vale? Se tira al frente. El segundo, que es cuando el botón derecho lanza un utilito de hielo, es congelar. ¿Vale? Congelar. Les deja sitio en este y luego cuando pulsáis el derecho y el izquierdo a la vez. ¡Bum! Explota. Y entonces congela todo alrededor. Está bastante oscuro. A mí esto es todo lo que me gusta distinto. Luego le dais otra vez a la Z y le dais a ser adictoso. Una cosa importante que sí que pasa mucho... Suele ser... o sea, suele ser normal que se vaya... o sea... Que tarde un poquito en cambiarse de posición, ¿vale? O sea, suele pasar que de vez en cuando le das a la Z y el clato no funciona al revés. Eso lo diréis poco a poco. Ah, y siempre aparecéis desarmados. O sea, que ahí tenéis poder armaros cada vez que... Cada vez que cambies de forma. Bueno, genial. Hemos leído la primera parte y hemos conseguido el primer este. Pues otra vez vamos a... El Palmer Siglis. O sea, te lo dice aquí claramente. Gratapais era nuestro terminador del Palmer Siglis. O sea, que ahora vamos a traducir la siguiente parte del libro. Entonces traduce esto en la segunda parte del libro. Se elimina el roll of paper y te pone el research journal. El bueno. Entonces... El E es el research journal, otra vez. Es el que es... En fin. El siguiente que está, está muy cerca del Dragon Bridge. Ahora os voy a enseñar más o menos el mapa. Ahora también os voy a enseñar donde estoy ahora mismo. Es justo en el D-Seption Thought Bus. O sea, está justo en el puesto basado. Casi casi entrando. Cuando llegas cerca, se ha visto que se quedan al lado. Este está por aquí mucho menos. O sea, está a esta altura aproximadamente. Aquí está la punta del dragón. Este está como por aquí un poquito más ahí. Así es que vamos a ir a la granja de tatua. Y ahora... Y ahora llego al dragón. Le he dicho os enseño. Bueno. Ya hemos colocado al Dragon Bridge. Está por aquí. Con calma. Vale. Llegas a punta del dragón. Y está pues mirando por aquí. Y por aquí. La voy a aceptar. Si tenéis el Immersive Creatures. Creo que se llama así. O el Monsters Mod. Una cosa así. Ahí justo en el sitio. Hay un... Hay un nombre de lobo aquí. Los lobos cuando se hacen una forma de lobo. No se atacan. A ver que esto no se cargó. Podrían... Apergaba un segundo. Para que no se cargó. Lo he dicho. Aquí hay justo un nombre de lobo. Y ahora pues... Se va a ir a atacar a esos. Los dejáis tranquilamente que se vayan de los pies. Mientras lo haces por los pies. Miren. Este me tiran muy cargata. Se dan siempre de leche. Es el aspecto de España. Con el... El típus. Miren. Miren. El aspecto de fuego. Miren. Tengo que ser un montón. Me sentiré que me la voy. Susquieta. Bicha. Veis. El congelar está medio. El... El ataque bueno. Ese que es el del del que. Luego desatacáis normal con el ataque. Entonces está en cogelado. Entonces mordáis el culo. Veis. Le derrotas bastante. Total, también el aspecto del juego, el aspecto del juego es el que más me gusta con diferencia Ese y el de la vida humanista, no, es el 6 y el del lobo es muy útil porque para viajar es demasiado chulo pero este es como un momento en el que además tiene un ataque que es más fuerte que es un grito el botón derecho es un grito y el grito está como el demonio, es el lobo que lanzaba la casa por él además y luego hay uno que es que se abalanza con un doble clic en los espacios de ataque Ahora, dado el derecho izquierdo, les dediquizas a los otros contra el fuego y además los enteras en agosto a los muertos Entonces luego les tiras el ataque normal, el rugido y chicas, pero exageradamente, los siguientes Bueno, tal, genial, tenemos el aspecto del juego y el aspecto del juego Ahora el siguiente es el de la tierra, yo no sé si los uso, pero la verdad es que te da vida y resistencia contra el daño extra lo cual está muy muy bien porque te puedes tanquear cosas, ¿sabes? Bueno, voy a enseñaros más o menos donde está esto, en lo de Word of Fire Está justo aquí, donde les decía, en el caminito, como yendo por este caminito y por aquí Está al lado de Dragon Bridge, en el puente del dragón, o sea, es que estáis al lado Vale, y el siguiente está aquí Está como por aquí, cerca de unos tramperos No sé si están por aquí o por aquí están, es una jueguecita, es muy rara Además en la cueva está llena de bichos, es un coñazo Pues eso, está además cerca de unos tramperos, no sé si Un coñazo, son muy pesados Y bueno, los tramperos te ayudan, pero como te ven, si te han formado el lobo, te atacan Una cosa divertida Pero bueno, bueno, si te ven, te han formado el lobo, es lógico, te atacan, pero bueno Ahora lo vais a ver, ahora este os lo voy a enseñar directamente todo como huir Porque es más coñazo a encontrar Realmente, porque luego el... El aspecto de la naturaleza, en cuanto que estás en Falkryth, ya te dicen Hey, derrota el aspecto de la naturaleza, ah, pues ok Ya estoy aquí en frente, si es que me peina, ¿no? Pues eso, más o menos Bueno, yo voy a transformar en el del hielo, que es más rápido Corre mucho más rápido, pero claro, la tarda en cargar Con lo cual, pues bueno Probablemente deje de grabar cuando es a punto de llegar Solo un poquito para que cargue el mapa Y luego si Eh, creo que es por aquí Bueno, como veis aquí hay mucha gente pegándose Hay un oso por ahí, yo me voy a acercar a ese oso Porque me pido el muerde Y yo, uh, paso, paso de que me muerda un oso Y aquí ya Bueno, esto está tardando en cargar Efectivamente, que me voy a despedar Y la cueva estaba por allí Si, yo creo que si estaba por allí Ahí, ahí en una cueva Pero no sé si es esa, yo creo que no se Ah, mira esto Si, ¿ves? Go to the place, screen in the journal Está aquí Está un poco más adelante Aquí A la izquierda Eso es, aquí Ah, pues no me va a hacer falta No me va a dar de grabar Es, aquí está Vale Ups, quito, quito Quito, quito Quito, quito Quito, quito Quito No me van a matar todos Chaval No pasa nada, no pasa nada Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ah, es que con estos dos hechitos Absurdo vida, es una cosa muy buena Muere, bastardo Muere, muere, muere Uy, ¿qué dices? ¿Otra golpe? ¿Por qué? Ah, bueno, sí, Absurdo es el resto de la Tierra Y ya está, no tienes misterio Y te loquen, ¿por qué? Es tuyo ¿Por qué? Es tuyo ¡Hala! Solucionado Vale, genial Has aflorido el espíritu de la Tierra Te dice que puedes ver el sector del sífilis Tal Lo lees a tu rollo Tras que hay cinco Tal, sales otra vez Voy a participar del espíritu de la Tierra Porque ahora lo voy a necesitar claramente Para derrotar al otro A ver Este es muy resistente al daño físico ¿Vale? El aspecto de la Tierra Entonces, si la derrotas con magia Es muy fácil Pero el aspecto de la naturaleza A lo que se inmune Es a la magia Le van a dar por culo Le van a dar por culo Me decía directamente Me decía que sentía una A ver Pues eso Está justo aquí Justo ahí O debería estar Ah, no Que no he leído He leído el fondo No sé Pero eso no Entraría en la misma forma En mi mano otra vez Bueno Voy a hacer una cosa Voy a ir a por Lidia Y le doy el resto de trocas Si me habéis visto Que además había instalado El Art of Magica Buenas tardes Que viene en TND Una serie de... O sea Que cambia las... Las armaduras de magos Estas cosas que ven Estas cosas chulas Estas cosas que es negra Pensaba pillarme una blanca Y luego prende una carta roja Para que vea Me alegro de que estés En la ciudad Y no hay cuerpos Pero es que estaba por aquí El maestro Esos pobres diablos Ni siquiera tienen una muralla Y el amarillo Y el amarillo también estaba Muy muy chulo Y me ha gustado mucho Sobre todo la caja que tenía Pero bueno Ya me lo cambio de Con el cliente de las armas He cogido a Lidia Para que se venga conmigo Que por cierto Entraena Creo que... A ver, espera Vale Entraena Vale No... Vale Entraena Te he ido aquí Por eso te quiero hacer No te quiero hacer Pinchas en el tiempo Muy bien Se llegó aquí Vale Pues no has hecho nada No te ha aumentado nada De mierda Entraena Bueno Que... Vale Genial Que le voy a... Ahora os enseño a dónde está Ah No le digo Porque si quieres Pero... A ver Pues... Nada más voy a poner al final Ah no Si no le digo 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 Está... Veis aquí Valkyrie que dice ahí al lado además Y el otro Que... Pues... Esto fácil de hacer Ya No lo tengo Bueno Cuando veis aquí a la izquierda Se le pide las primeras presiones Ven aquí Livia Vamos allá Y está ahí al lado O sea... Está el presente Que está ahí Y ahora... Mata el aspecto de la naturaleza Uff Lo he dicho chaval Que pesadilla de gente A ver... Dos Y... Y se me he lagueado Y... Voy a morir Y... Cuatro... Dios... Por favor No quiero verla No quiero morir tan joven No quiero... Es que es absorber vida Que puta No quiero morir tan joven A por cierto... Es que fui a... Fui a Solsteine Me lo recuerdo Ah no hay dos Solsteines Pero no lo he hecho Es que... Lo he hecho un lugar a guardar partido Estaba pensando que no aceptaba la magia de mis aliados, pero si, si te lo hace. Espera, creo. Si, si lo hace, si. Lo siento, Libby. Esa es la comprobación. No quería hacerte daño ni una partida. Por cierto. Eh, you know. Si. Combat niches, por Dios, por Dios. Eh, you know. I will relax for a while, every one day, you know. Speaking of magic, you could dress better. Si, you know. Stick close to me and avoid combat. Nothing, sorry. Eh, etc. Bueno, eso, como es inmunidad de la magia, el cabrán de este, el aspecto de la verdad es que no puedo guardar aquí. Por aquello de... Voy a guardar con eso. Ah, si. Y si, si. Soy un elfort del bosque. Ya, era por aquello de que... Quería hacer los ruidos y tal. Porque los... No sé. Me apetecía. Y ahí está el cochino aspecto de la naturaleza. Eh, Lidia. Ven aquí. Va a ser tu primero, eh. Pero vamos. O sea. Tú eres la loca suicida. Mire, mire. Tú eres la que se lanza con los gigantes en los vídeos de Rubius. No, pues. A por él. Pero, a por él. Pero vamos. Cagando, ostia. Bueno. A ver. Vamos a hacer. Voy justo detrás de ti. Muy bien. ¿De qué se trata? ¿Qué necesitas? Ataca eso. Vale. Entendido. ¿Algo más? No, 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 no. ¿Qué haces? Ataca. Muy bien. ¿De qué se trata? Atac. Aspect. A ver. Yo voy a convertirme. Eso. Eso es. Muy bien, Lidia. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale mandanga. Mientras. Le doy mandanga por el otro lado. Y tú. Y tú. Y va Lidia. Y va Lidia. Porque no sabéis lo cabrón que es. O sea. Es que no sabéis lo cabrón que es. Porque cuando. Como no le afecta la magia. Yo no le hago nada. La gracia. Bueno. Respecto a la naturaleza. Añadir. Objetos. No. Objetos son. Magia. Respecto a la naturaleza. Y. Este es el último. Sin duda alguna. Transformaciones. Las cuatro transformaciones. Ya está Lidia. Gracias. Puedes irte a tu casa. Seguigo aquí. Si si. Ya puedes irte. Gracias. Yo volveré a casa. Por si me necesito. Gracias. Y. Hostios. Un momentito queda. Bueno. Las cuatro transformaciones. Complecadas. Sin duda alguna. Así es que aquí están todas. Luego ya para desbloquear unas cosas. A partir del nivel 40. El lobo anda a la segura del agua. Que eso está muy bien. Los tres ataques. El normal. Y el combo. Y el aspecto. del fuego. El ataque del fuego. El normal. Y el. Toda la pesca. Luego también puedes editar. Si tienes que hacer animaciones. Cuando empreses. Cuando empreses. Eso es lo peor. Porque. Eh. Pues bien. Este es un zapato. El. Es un ataque. De tierra. De arriba. Nada más. O sea. Es muy curva. Y luego. El golpe fuerte. Que es. Esto. Que al suelo. Que es una muñe. Ya que hace que. De área. El oso es fuerte. Lo que pasa es que a mi me gusta tanto. Es menos sutil. El aspecto de la naturaleza. Mola un montón. El botón izquierdo. Perdón. El botón derecho. Es un. Es un. Un. El otro. De acuerdo. No hace daño. O sea. No hace daño. Aquí tienes enfrente. Te cura. Pero. Te cura una. Una salvajada. Pero muchísimo. O sea. Si estás muriéndote. Te acercas. Te conviertas en este. Haces así. Y estás curado. Pero bueno. No hay que tomar posibles. Mis pocas. Nada. Sale baratísimo. Y luego. Este que es poner espacio. Que te invoca. Y además. Que dan. Como demonios. Son como aspectos de la naturaleza. Pero aunque. No habéis visto. Y bueno. Un montón. Y además. Ponen un montón. Los efectos. Que tenemos que quitar. De las formas. En la persona. Bueno. Me encanta. Me chifla demasiado. Bueno. Ya sabes como conseguirlo. No tenemos misterio. Después no exigís. A partir de ahora. Lo podéis tirar a la basura. Y me mojo. Con. Con. El humor. Que tiene esta gente. Porque. Cuando. Si te fijas aquí. Donde dice. El. 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 Están. De eternos. Le digo. Pues. Buenos días. A la. Que. Lo que. Es rarera. En la. Es rarera. En lause. Vean. Peñar. Esto. Y. Yo. Estoy derrotado. De erarera. Tú. y que no me puedo creer, que Parangas sea tan tonto como para vermelas con todo el poder que contiene pues esas cosas me hacen de reír y me hacen de gracia, porque es un capullo me cae mal, me cae mal bueno, ya, yo voy a seguir haciendo voydaca desde el Sid y voy a hacerle una armadura un poco más decente que esta no pasa ni en la espera, sigo teniendo 1000 de armadura son 199 es donde sale el apoyo es que pasa una cosa, que si tengo una mirra de esta un bastón tengo un perk en concreto del Skaring Ridon, que por cierto, muy recomendable si me olvidemos esa ostia, me mola demasiado el medium hace que el 30% son de los hechitos si llevas un Stab encima pues llevas un Stab, y mis hechitos son el doble de fuertes entonces, tu vas ahí con el Stab a tu rollo y además mola un montón porque tengo una vara tío y sale fuego de la vara y además tus hechitos son más fuertes porque mira, si me quito la vara este quita 62 puntos de fuego y esto absorbe 18 si me quito esto veis, cae 29 y esto baja a 8 puntos entonces llevo la vara tío y es que se potencia todo muchísimo o sea, potencio el hechizo que hay en el bastón y además potencio el hechizo que tengo en la mano que renta muchísimo a mi me rentan mucho porque los Stabs me encantan y hay mods para cambiar como se llevan los Stabs porque mira, es que si no el normal el de la izquierda lo lleva como si fuese una una antorcha exactamente igual lo lleva así puesto como si fuese una antorcha y es súper putre pero cuando lo llevas con mods de animación mejores vas en plan ahí como tengo dos bastones tío y además es que el bastón de mi mod está muy 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 asquerosamente ok o sea, a lo mejor luego al final renqué un poquito pero al principio o sea porque quitas 30 de vida por segundo y a lo mejor te renta más sin duda pero al principio está de ok es que me bajó los dragones mira, me los como es que no lo he necesito no lo he necesito nada más que ese maldito Stabs eso sí, hay que recargarlo es un nudo coñazo pero me da pena bueno, caballeros, hasta aquí el video del video y pollos, espero que les haya gustado y que no se me haya hecho exactamente largo no, pero se me acaba de largar que lo flipas adiós y 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